En Bien de Córdoba canta Huguito de Luca, estos enganchaditos bien bailables en vivo para todos ustedes. A ver, hagamos palmas chicos, a ver todos los que estén ahí sentaditos, vamos las palmas, 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 arriba, 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 vamos. Ho, 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 bien movidito, bien movidito. Ya llega tu cumpleaños, ay mi querida Juliana, y te llevaré el regalo mañana por la mañana. Y si van y dos vestidos de diferentes colores, y un par de zapatos verdes como los que van a comerse. También mi linda Juliana, yo te voy a regalar una ruana colorada, que bien que te va a quedar. Entonces festejaremos con el cumpleaños que vende, que le bailará hasta el cura, que también será presente. ¡Venga! Ho, 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 azuquita. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Un, dos, pata. Arriba la gente de Calchín. Calchín Oeste. Luque, arriba la gente de Luque. ¡Venga! Ya llega tu cumpleaños, ay mi querida Juliana. Y te llevaré el regalo mañana por la mañana. Te llevaré dos vestidos de diferentes colores, y un par de zapatos verdes como los que van a comerse. También mi linda Juliana, yo te voy a regalar una ruana colorada, que bien que te va a quedar. Entonces festejaremos con el cumpleaños que vende, que le bailará hasta el cura, que también será presente. ¡Venga! ¡Hop, hop, hop! Síguele, 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 síguele. A la vuelta, a la vuelta. Vamos a la palma, 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 que sigue, la palma, que sigue. ¡Opa! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Opa! ¡Eso! ¡Opa! Con mi sombrero, mi sombrero guayabero Ya me voy, me voy pa'l baile, pa'l baile más parrandero Pues esta noche quiero bailar con mi negra Pa' que goce mi morena, mi morena parrandera La vida es corta, hay que vivirla Con alegría y felicidad Las amarguras, hay que olvidarse Vamos mi negra, vamos a bailar ¡Uepa!